¿Qué nos preocupa en Tamaulipas? Muy buenos días Claudia Vázquez, un gusto saludarte y te comento que el día de hoy me encuentro con residentes del municipio de Miquiguana en el altiplano tamaulipeco y mencionaron que su principal preocupación como la mayoría de los municipios es la inseguridad que hay en la entidad así mismo mencionaron que tienen muchos problemas con el servicio del agua de igual manera el tema del trabajo no cuentan con suficientes fuentes de empleo lo que provoca que no tengan el suficiente dinero para comprar lo necesario Pues todo, principalmente la seguridad, pues como están las cosas, pues en lugar de irse terminando va agrandándose pues en realidad todo está mal, pues en educación a lo mejor andamos más o menos porque yo vivo acá en un lugar donde hay muchas ayudas aquí los jóvenes a lo mejor no siguen el estudio porque no les gusta pero sí hay recursos de parte del gobierno en educación, en salud, pues ahora sí que andamos mal por falta de médicos, aunque sean los pasantes o residentes o como se les llame, a veces no hay ni de eso pues la falta de trabajo, porque no hay, pues aquí a todos, que puede uno, necesita uno trabajar puede hacerse el problema, pues sí también, pero no puede hacer uno nada La voz de los tamolipecos se escucha a través de ORT Noticias Que tengan un excelente día